Bueno, llegó también al barrio la hija de Diego Montalbán. Pero miren la sorpresa, miren la cara, qué lindo recibimiento. A ella le encanta vivir ahí, sobre todo con los vecinos. ¡Me largo de aquí! ¡No te soporto! Ya soy mayor de edad y tengo derecho a escoger con quién quiero vivir. Y contigo no quiero convivir más. ¿Me tienes harta? ¡No te tolero! ¡Yo tampoco te soporto! ¡Así que ni piensa regresar! ¡Ni importa! ¡Necesito más de lo que quiero! Hola, Pierre. Buen shock, Mademoiselle Alesia. ¿Le ayudo con la maleta? Por favor. Bienvenida a las nuevas lomas, Mademoiselle Alesia. ¡Ah! ¡Qué bonita casa! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Una desagradable coincidencia, pero despreocúpese que su padre se encargará de sacarlas de la organización. Sígame, por favor. Francesca, te presento a mi hija Alesia. Alesia, ella es mi flamante esposa, Francesca. Un gusto de conocerte, Alesia. No, el gusto es todo mío, señora Francesca. No me digas señora, dime Francesca, con confianza. Bueno, Francesca. Tu papá dice que te quedarás a vivir con nosotros. Voy a hacer que preparen tu habitación. ¿Pero? ¿Me llamó madame? Sí, quiero que arregle la habitación de huéspedes para la señorita. ¿Y la señorita es? Es mi hija. Ah, encantado. Voy a preparar la habitación. Déjame ayudarte, Peter. Vamos a ponerle un toque cálido a la habitación. Y tú aprovecha y la llevas a conocer el resto de la casa. Ahora mismo, ahora mismo, mi amor. ¿Despierre? Por favor, lleva la maleta de mi hija a su habitación. Inmediato, Misi. ¿Me puedes explicar qué haces casado con esa señora? ¡Podría ser mi abuela! ¡Shh! Te explico mientras te hago el tour por la casa, ¿sí? Dios. ¿Jimmy? ¡Jimmy! ¿Valencia? ¿Valencia? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué dices? Espérate, llamo. Llama. ¿Ahora qué número será? ¿No tantos? A ver este. ¡Dorino! Ahí está de nuevo tu flaquita. No es mi flaquita. Ya. Hola, Alesia. Es Jimmy. Qué random todo esto. ¿Qué haces colgando calzoncillos en ese lugar? Estoy ensayando para otra obra de teatro. Ah, ¿una obra de teatro? Sí, sí. Es parte de mi voluntariado. ¿Te acuerdas del que te hablé? Pero ayer no estabas en los Emiratos Árabes. ¿Cómo volviste tan rápido? En avión. Sí, justamente después de comerme el shawarma, me dije a mí mismo, Jimmy, ya es momento de que vuelvas a Perú. Agarré un avión y me vine. De frente del aeropuerto me vine acá a ensayar. Ah, bueno, justo yo también acabo de llegar. Qué bonita coincidencia. Jaimito, ¿por qué te demoras tanto? ¿Quién es Jaimito? Jaimito es el personaje que interpreta en la obra. Ah, ¿estás ensayando ahorita? Sí. No te olvides de ponerle un gancho a cada cruz a Jaimito. Sí, sí, estamos ensayando. Así que mejor te llamo después, ¿te parece, Alessia? Pero, ¿a qué hora terminas de ensayar? Más o menos en media hora. Bueno, cuando terminas me llamás. Voy a estar aquí. ¿A dónde aquí? En esta casa. A partir de hoy voy a vivir aquí. La señora Maldina es la esposa de mi papá. Bueno, te dejo para que termines. Bye. Hijito, ¿ya terminaste? Ay, pero mira cómo vuelvan los calzoncillos, por Dios. Así está bien, mamá. ¿Cómo va a ser bien? Te dije claramente. Un gancho por cada truce. Va, yo te voy a ayudar esta vez. ¿Ya terminaste de hablar? Sí. Ah, muy bien. Bueno, ahora sí estamos listos para la acción. ¿Bachilas? Y no baches. ¿Qué? Charito, así estás malcriando al chibolo. Deja que Jaimito tienda sus propios calzoncillos. Está ayudando, Pepe, pero le explico cómo hacerlo y no entiende. Oye, Jaimito, no te pases. Pues tú ya tienes que lavar tus propias quemadas de llantas. ¿Por qué? No puedes permitir que tu madre lo siga haciendo, ¿no? Y ella es una mujer mayor. ¿Perdón? Claro, Pecharito. Jaimito ya no es un niño. Ella le apesta el fundillo. Ay, por Dios. Es una comedia. Sobrino, ¿con quién estás hablando? Parece que con esa fraca que está en la casa de los maldines. ¿Quién es? Ale, ven para que conozcas tu habitación. Vamos. Ahí voy. ¿Tú conoces a la muchachita que está con Diego Montalbán? ¿Qué pasó, Jaimito? Deberías sentirte orgulloso. ¿Ah? Charito, más bien deja que lo cuelga mal. Que lo cuelgue mal. Así se aprende. Déjalo nomás. Tiene cara de chiste, Jaimito. Tiene cara de chiste. Y promete la historia junto con Alesia. Ay, Dios mío, lo que se viene. Pero... Pero... ¿Cómo... ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.